Díganme, ¿qué piensan ustedes de esta lucha? Mándanle sus saludos para mandarles el saludo desde donde nos están viendo. ¿Quién se conecta? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en Arena Coliseu? Créanme que, la verdad, tengo la adrenalina que no les puedo explicar. Saludos para el Estado de México por el señor de Molay. Martito Molay, muchas gracias, señor. Esta lucha suprema, esta es de encadena, señores. ¿Cómo les puedo decir la de María y mi papá están sintiendo ahorita? Porque estas luchas son las veces que están viendo aquí en esta arena coliseu. Muchas gracias, Eidua, para el Cristo Mareñejo. Gracias. Claro que sí, vamos a transmitir la lucha. ¡No me la regalas! No, 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 no... No. Me la regalas. No pueden, no pueden, no pueden, chicos.